Y con ustedes el hermano de Jim Val En el barrio se ha mudado Un tigre muy extraño En el barrio se ha mudado Un tigre muy extraño El tigre más apretado Conocido de estos años El tigre más apretado Conocido de estos años Se amanece toda la fiesta Sin nadie haber invitado Se amanece toda la fiesta Sin nadie haber invitado Sin tus anécdotas Quédate tener cuidado Porque sin pensar Los niños pueden dejarte arruinado Es la duende pan Cuidado barbarazo Pero que apretado Ese barbarazo Nadie lo ha invitado Pegando mi cuerpo Me bebió mi ron Me bailó la estica Y el pegar la cuenta Conocido de pinta Pero que apretado Ese barbarazo Nadie lo ha invitado Pegando mi cuerpo Me bebió mi ron Me bailó la estica Y el pegar la cuenta Conocido de pinta Este es un mambo Duentístico Para las Bori, bori, bori Ufff Música Pero que apretado, y ese barbarazo, nadie lo invitado Me gastó mi cuerpo, se me dio mi rock Me bailó la chica, y el pegar la cuenta Pero que apretado, y ese barbarazo, nadie lo invitado Me gastó mi cuerpo, me bebé mi rock Me bailó la chica, y el pegar la cuenta Pero que apretado, y ese barbarazo, nadie lo invitado Le llaman el Gigi, que apretado, nadie lo invitado Le llaman el Gigi, que apretado, nadie lo invitado Pero que apretado, y ese barbarazo, nadie lo invitado Me gastó mi cuerpo, me bebé mi rock Me bailó la chica, y el pegar la cuenta Hoy se les pita Que necio este tipo, que apretado el Gigi Dice que es a Kyuri, échame ya Que apretado el Gigi